La Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal conoció en las últimas horas las intimidaciones de las que recientemente fue objeto el líder de la vereda Las Parrillas, Luis Alberto González, la entidad que representa a los dignatarios de Santander a través de su presidente Alexander Álvarez Infante, se pronunció. Manifestamos nuestro rechazo total en contra de las amenazas que ha recibido el señor Luis Alberto González, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas, un total rechazo a toda amenaza que se le realice a los dignatarios de la Junta de Acción Comunal y le solicitamos a la Policía Nacional que se realicen todas las investigaciones pertinentes para que se llegue a la captura de estas personas que están amenazando al líder comunal. De igual manera le pedimos a la Policía Nacional que brinde todo el accionar para que protejan la vida de los líderes comunales que están siendo amenazados, en este caso de Luis Alberto González, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Parrillas. Aunque Álvarez rechaza este tipo de acciones en contra de los representantes de la comunidad, ha pedido a las autoridades celeridad en las investigaciones para conocer el proceder de las fuertes amenazas que denunció el dignatario de esta zona en Barranca Bermeja.